Engañé a mi esposo con sus dos perros. Incluso lo hice pagar pensión para los perros. Mi nombre es Mariana Albuquerque. Permíteme contarte mi historia de vida. Uno de los casos más famosos de Sao Paulo. Estuve casada con mi esposo por poco más de dos años. Pero la verdad es que me casé con él con un único propósito. Estafarlo. Tan pronto como nos casamos, fui a vivir a su casa, que ya albergaba a dos perros. Al principio, le pedí que se deshiciera de los animales, pero él insistió en mantenerlos. A medida que pasaba el tiempo, me sentí ignorada y dejada de lado por mi esposo, quien solo tenía ojos para el trabajo. Fue entonces cuando comencé a acercarme más a los perros, pasando horas jugando con ellos. Con el tiempo, empecé a verlos con otros ojos. Al principio, pensé que era una locura y dudé, pero no pude resistirlo. Siempre que mi esposo salía a trabajar, despedía a la empleada temprano y llamaba a los perros a la habitación donde comenzaba la fiesta. Si mi esposo intentaba buscarme durante la noche, yo me escapaba, ya estaba satisfecha con mis aventuras caninas. Con el tiempo, mi esposo comenzó a sospechar que lo estaba engañando. Colocó cámaras en la entrada y salida de la casa, esperando encontrar pruebas. Al ver que nunca salía acompañada por otro hombre, comenzó a sospechar del panadero, el lechero, el limpiador de piscinas, el jardinero y todos los hombres que prestaban servicios internos en nuestra casa. Incluso llegó a confundirse con uno de ellos. Como no podía descubrir nada, decidió tender una trampa. En un miércoles, el día en que él salía temprano para trabajar, fingió haberse ido, como de costumbre, pero en realidad se escondió en una pequeña habitación donde guardábamos cosas viejas e inútiles. Después de cerca de una hora, pensé que ya se habría ido y corrí para llamar a los perros a la habitación. Pero justo después, me sorprendió la puerta que se abrió acompañada de un grito. Los atrapé infraganti. Él imaginaba que estaría con un hombre, pero cuando vio que eran los perros, simplemente no lo creyó. Durante cinco minutos, un silencio incómodo dominó el ambiente. Luego, explotó de ira y me pidió que saliera de la casa inmediatamente. Asustada, salí corriendo, aunque sabía que tenía mis derechos y que estaba en lo correcto. Busqué un buen abogado y fui a la corte para garantizar la custodia de los perros. Demostré que era yo quien pasaba más tiempo con ellos y, afortunadamente, gané el caso. Hoy en día, vivimos muy bien gracias a una pensión de R$17,000 que mi exesposo está obligado a pagar, tanto para mí como para los perros. Él intentó defenderse, diciendo que lo estaba engañando con los perros, pero fue considerado un verdadero loco con un trastorno de celos posesivos.